La esperanza de los pobres prometidos Andando solo bajo la lloviza gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color A ver todos Carito, suelta tu pena Se hagan diamante tu lágrima entre mis cuerdas Carito, suelta tu canto Que laborar con monzorzal es en primavera A ver pasarela En Buenos Aires los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta quiere ver La misma estrella de aquel atardecer A ver todos Que la salvación que la salvó Que la salvó del pico agudo Carito, suelta tu canto Carito, suelta tu canto Me ofrezco árbol, me ofrezco árbol para tu nido Carito, suelta tu pena Para volar con monzorzal en primavera Carito, suelta tu canto